Los interrumpo un momentico porque me parece esto una cosa extraordinaria para los televidentes, en todo caso, Don Teo, ¿cierto? Mucho gusto, Rodrigo. Rodrigo. Alfredo Palacios. Alfredo Palacios. Alfredo Palacios. ¿Qué lo inspiró a fundar el grupo? Bueno, la inspiración a fundar el grupo porque nos gusta la música y de pronto no tener dinero para un instrumento musical. Entonces me hice la idea de hacer mi propio instrumento musical porque para esperarse uno que pronto le den, eso de pronto nunca pasaría, ¿no? Contribuyendo también para, como la paz del mundo, de Colombia. La alegría de la gente porque a veces la gente, de pronto a todo el mundo no le gusta eso, pero son muy pocos. No, yo creo que a todo el mundo le gusta porque le da una nota, digamos, de sana alegría a la gente, ¿no es cierto? Yo veo acá a nuestro percusionista. Yo veo una gran cantidad, unos tambores convencionales, pero veo otros, por ejemplo, como las botellas de agua a la inversa. Yo veo las ollas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, pero bueno, la esposa o la compañera suya, cuando usted se le fue llevando las ollas viejas, ¿qué dijo? No. ¿Usted fue que le compró ollas nuevas para llevarse estas? No, ella me decía que la olla que tenía ya negra que la usara para venir a tocar acá. Ah, bueno, 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 bueno. Ustedes, a su manera, están contribuyendo a la cultura y la alegría de la vida. Usted, nosotros, perdón, nosotros antes de que amanezca y cante un gallo, nosotros estamos aquí. ¡Aaah! Aquí no le pedimos plata a la gente. Bueno, la gente dirá, no, es que me toca pasar por ahí, me toca darle. No, si la gente nos quiere dar bien, no, sino también, pero nosotros seguimos con esta alegría, con esta alegría vamos a morir siempre. Sí, no, y me parece, eso sí, me parece muy bueno que no estén pidiendo plata, pero sí me parece muy bueno también que las personas que nos ven a ustedes y yo, pues, que piensen que una contribución no llega mal. Pues sí, claro, sí, sí, claro que sí, pero pues, nosotros la idea, nosotros, la nota es esa. Verán, nosotros ya y para allá como nos rebuscamos el almuerzo, el desayuno. Por favor, despídese con el hueso de vaca. Esto es de una mano de una res, entonces aquí nos inventamos una clave y dice así como decimos los artistas. Con mucho cariño para la gente de Cali, Colombia y Telepacífico. Bueno, y entonces, con la batería, con la batería y las ollas que usted le quiso a la señora. Y yo soy el maraquero, señores y señores, aquí con mi maraca, fabrico mi maraca y me pongo a tocar. Y voy a los salsasinos para guarachar. Y mamá, y mi madre miente. Oiga, señores y señores, con usted mucha felicidad y para que le pasen y todo el ambiente. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias.